Pues aquí spameando parodia Putas, dice Me ha pillado en 3 Dale al otro hombre Bien, mi asistencia Ah, eso es lo que quería No, que este va a soltar ¿Qué otra vez aquí, tío? Ah, pues no Es que esa sí Hombre Por fin tengo una aquí Esa buena cobertura, tú Me voy a comprar el objeto este Que da buena ¿Quién tiene teleport, tío de ellos? No sé Cinco ganks El NAR tiene teleport Qué malo es ¿Qué malo es? Solo hay cinco veces que ha venido el Tryndamere, ¿no? Buenísimo, vamos Qué malo es otra que no sé qué hacer Porque es que Bien, no puedo ganar puntos parmeando, pero solo si los mató envenenados esto no se debe hacer se agrega la mente lo maten veneno como ya lo que ha ido a la vida en la existencia estamos llorando en la zona pero era todo la semana si no la he dado a esa tío, es que este juego muy falso yo todavía no tenía maná para la ulti, tío, digo, guau, con la ulti no me hace nada cuidado que el 3 te va a dar joder, si me ha echado, madre mía, si me ha echado, hijo de puta bueno, ostias a tomar por culo, tú déjamelo en miro, ¿no? sorry, es la emoción del momento cuidado que este ahora se transforma en el monstruo desde los cojones tengo ulti loco, ese auto ataque sobraba lo he visto, digo, es que como le mete el auto ataque me lo quita, y le mete el auto ataque que vienen todos aquí, tío, la palma, la palma, la palma negra, la palma negra no puede ser, tío, y encima lo mato, tío como os quedáis, 3 contra 1 que malo eres que malo eres, ni siquiera si me hubieras visto el chaval te hubieras quedado, pero este está prendido a jugar a la canción que ya venga, hasta luego joder, como mete la puta hombre, a ver es que tú sabes lo que es 2,25 segundos casi estuneado bueno, no es casi estuneado, es que no puedes hacer nada lulu solo dragon mira tío te está robando tío mira tío como roba esto es un asco tío, mira robas y no paras en serio tío esto es un asco en serio ya como de polla toma, te dejo el pequeño así como simbolizando la medida de nuestras pollas la media de la pequeña por eso me la dejan para robar jajaja 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 vigila al 3 vigila al 3 que me... que... vigila al 3 ay que no puedes contra un 3 tío jajaja si, pues casi te folla pero me echo el ninaño 3 a la vez un minuto si no me os llevo una puta mierda de olum no te creo no es que intento farmear con la q mira mira mira, ahora tío ya esta ya tenian que ir todos tío a hacer algo coño estan tres arriba osea un terear? ah vale venga joder ahora esta eh? pico aqui por el equipo tío yo muero y puedo tener que hacer algo a ver si funciona la cosa como antes que malo que esto no es que siguen siendo un tereo ca sera un tereo como este bico tío no te rieen chora que me hago esto mezo ¡Apartaos, apartaos, apartaos! ¡Pam! ¡Uno menos! ¡Venga, lagazo, guapo! ¡Venga, lagazo, lagazo, lagazo! ¡Venga, lagazo, lagazo! ¡Mami, tío! ¡Muché, eh! Que no te vas, nano Pero yo también ¿Otro? Dijo que le faltaba Venga, venga, hagámonos a Barón de misa ¡Anda, dejadme soltar alguna air! ¿Dónde vais? A Barón Claro, porque no ¿Mmm? Mira como me coloco, eh ¡Mmm, estoy rastando! ¡Hostia, mira alguien en el loco! ¿Qué mal? Esta es nuestra base Hay un rataño que... ¡Qué bueno esto! ¡Andre ya se le voy a soltar un sonapo! Hostia, ahora mi ulti mete... 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 Mete 900 ¡Mami! Uy, la EM es de 700 por cada EM ¡Mira la rata esa! Ah, esta aquí arriba ¡Mira, mira! ¡Vamos a hacer eso! ¡Ya sube! ¡Ya sube! Se estapa, se estapa El Trinidad también va a ser un bando, eh El Trinidad Venga, venga, venga Cuidado que ese se transforma Eter, no le dices el lector ¡BOOM! ¡Ha tomado más, por culo! Y ya está Ya te dijo que se cagaría ese puto 3 Un bando, ¿qué? Es lo que vas a verme ¿Qué? Eh, le den... Un bando Un bando de 5 El 1D está más rota que todo Más rota que casi un peyatón Que me he demostrado que es bastante mejor con ella ¡Qué pesado! ¡Que es muy mal, tío! ¡Tío, pero qué mierda quieres que haga! Es que me han venido más de 15 personas en todas ¡Mirad con 15 personajes! ¡Ves 5 personajes! ¡A ver, pesado!